...personas detenidas por este tentativo de robo, vamos a decirle, a un banco en San Isidro, Diego. Atención con los antecedentes, eh. A quien ven a la derecha con el gorro de lana, Barra Brava, jefe de la Barra Brava de Club Nacional de Fútbol. O sea, son uruguayos. Uruguayos, está en Uruguay. Lo detenieron en Montevideo. A mí me lo acaban de comparar, me dijeron, es el Diceo Uruguayo. De esa manera. Un hombre con mucho poder dentro del fútbol. Esto no quiere decir que Rafael Diceo Ruebancos, ni cerca. Pero lo que quiero decir es que lo identifican de esa manera por el nivel de conexión que tiene en Uruguay. Y un hombre que tiene importantes antecedentes. Ahora le voy a contar el de la izquierda, eh. Porque el de la izquierda es muy conocido para nosotros. Es muy conocido por haber sido un homicida que estuvo preso por el crimen de un hombre en San Fernando, luego de haberle intentado robar la lancha ya por 2014. Pero atención, porque el Barra Brava, Alejandro, en realidad Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, tiene como antecedentes en 2019 detenido por un doble homicidio. Y en junio de aquel año... Detenido acá o en Uruguay? En Uruguay, todo esto es en Uruguay. Acá no tiene antecedentes. Estaba libre. No, no, sí, sí, estaba libre. Pero estuvo preso algunos años. Pero atención, porque... Y salió. O sea, salió del país. Sí, claro. Tiene conexiones narco. Una joyita. En junio de aquel año... Sí, una joyita. Estamos de acuerdo. Fue detenido por intentar ingresar a Uruguay un cargamento de 32 kilos de cocaína desde Paraguay. Pero vamos al otro, al argentino, al entrerriano. Primero les voy a contar cómo llegan hasta ahí. Pero, pero, entonces, el segundo es entrerriano. Entrerriano. Se llama... Lo que tienen acá en Entre Ríos. Sí. Alejandro Israel Rosendo López. Estuvo preso por el asesinato de un hombre de apellido Noelting, de 60 años, allá por 2014. Juan Noelting, no, porque cumplió la condena, y este hombre, en ese momento apodado Johnny, formaba parte de lo que el propio Pablo Cablan, lo cito porque él lo investigó, denominó los piratas del Delta. Eran una especie de banda que se encargaba de robar lanchas en el Delta del Paraná. Ah, bueno, vivía en Villa Paranacito, en Entre Ríos, al lugar a donde llega personal de la DDI de San Isidro, luego de una huella. Ahora, ¿cómo llegan? Ah, bueno, esa es la parte más interesante. Porque se escapan con lo que tienen como pueden, porque se dieron cuenta que el plan había resultado fallido a partir de la varilla. Con la inversión que habían hecho, porque tienen una inversión fenomenal. Por lo menos 20 millones de pesos. La preparación, además, la inversión, eran expertos. Si hubieran hecho toda esa logística en la vida para hacer el bien, serían campeones mundiales. Pero fíjate que el millón ponía alfombras por el barro, una logística fenomenal tenían. Bueno, pero llegan por una huella, por un error. Les adelanto algo. Recién me preguntaban si el hombre este terminó preso por el asesinato de Noelting, este hombre en 2014, terminó absuelto, porque hubo tantas deficiencias en la investigación. Como siempre. Que terminó absuelto. Me apunta acá nuestro Paulo Cablan, ahora nuestro compañero. Les cuento cómo llegan. Se escapan rápido. No había tiempo porque se dio cuenta que los descubrieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la de ahí, había una huella en el galpón. Y esa huella, cuando lo ponen en el sistema, les devuelve el nombre del hombre que tiene el gorro de lana. El uruguayo. El jefe de la barra brava del Club Atlético Nacional de Fútbol. Pero si les muere, pues tiene una búsqueda de Interpol en algún momento. Exacto, ala Lorenzo. Pero dijeron, ¿cómo nos surge este dato? Bueno, empiezan a profundizar la pesquisa con el doctor Ferrari a la cabeza, el fiscal Ferrari, y encuentran que hay algún elemento que los puede llevar hasta Villa Paranacito, en Entre Ríos. Y van a esta Villa Paranacito, en Entre Ríos, y ahí logran identificar al segundo de los buscados. Ahora, ¿por qué Villa Paranacito, Entre Ríos? La pregunta es, ¿por qué? Tiene que apuntar lo mismo. Porque desde Villa Paranacito, Entre Ríos, creen que cruzaron a los integrantes de la banda hacia Uruguay de forma clandestina. Pero que es facilísimo. Cuando vos querés irte, ¿podés salir a una lancha desde el Tigre? Efectivamente. Y llegás a Uruguay, a Carmelo, pero una hora, hora y pico. Muy rápido. No te pierden los documentos. Sí, facilísimo. Entonces, Alejandro Israel Rosendo López, el hombre de la izquierda, era el lanchero. Y parte de la banda, el que hacía los viajes ida y vuelta. Y vos, Antonio... O sea, iban y venían a Uruguay, visitaban a la familia de fines de semana, y laburaban la semana acá. Era obvio que me ibas a preguntar, ¿cómo ida y vuelta? Claro, ida y vuelta, porque sí, importamos delincuentes de Uruguay. Ladrones de bancos. Ahora, la pregunta que yo te hago, digo esto. Ponle que detengan a toda la banda, hay detenidos, que allá detengan, que llegan cinco más. Sé a dónde vas. ¿Qué les imputás? Tentativa de robo. Probablemente ni siquiera... En diez días, un abogado inteligente... Se lo saca. Se lo saca, sí. Lo que sí, tal vez, podés exigirles una recomposición por el daño que han... Ponele, ponle. No más que eso. ¿Qué tapa en el pozo, el agujero? Sí, si lo hicieras. Con la inversión que llevó. Veinte palos. Ahora, si tenía alguna reminiscencia el robo del siglo, teniendo el dato de que se trata de una banda en su mayoría de uruguayos, aparentemente, bueno, ahí tenés otra reminiscencia ineludible. Aquel robo del siglo... No tengo dudas. ...del cual formó parte el hombre de gris, Vitete Sellanes, también uruguayo, con prohibición de ingreso al país. Ahora, fíjate por qué caen, ¿no? Cuando vos ves, la banda de Vitete cayó, ¿por qué? Por un despecho. Una mujer despechada denunció a toda la banda. Sí. Estos caen por un error. Por una varilla. Por una varilla. Sí. O sea, fíjate que las grandes bandas... El coro de valor también cae por lo mismo, por un despecho. Efectivamente. Las grandes bandas caen por, o por despecho, por errores que cometen infantiles. Efectivamente. Sí. Pero muy infantiles. Sí. Un error de cálculo. De cálculo. Que... Pero igual en estas, en todas cuesta creerlo, pero en estas, había tal perfección en todo que no podés creer que semejante pavada sea lo que termina bajándole todo el castillo que se le va a armar. Porque no tienen referencia de afuera. Porque la referencia de afuera es poner la misma varilla de afuera hacia adentro. No tienen referencia de afuera. Lo que termina... O sea, poner lo que se llama el mojón. Claro, sí, sí entiendo, pero... No pusieron el mojón. Vimos todo y decían, no puede ser que sean tan... El famoso mojón que te marca el límite, ellos no... Estaban a seis metros, no se olviden. Estaban a seis metros de la bóveda y las cajas de seguridad. ¿Era el fin de semana o...? Iban a dar el golpe. Y tenían todo muy bien organizado y muy bien oculto. Hasta la ida. Hasta la ida. La salida, ya sabían que iban a escapar de esa manera. En lancha. Y lo que también, de alguna manera, permite que se descubra el plan es el empedrado. No se olviden. Claro. Si hubiera habido pavimento, la varilla no sale. No sale, toca, golpea. Sale producto de... Pues es un error de cálculo. Sí. Porque si hubiese hecho un poquito antes, tocaban vereda. Creen que trabajaron por lo menos 12 personas. Y no, por el túnel sí. Demoraron más o menos 3, 4 meses, ¿no? En hacerlo. No, más. 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 Calculan entre 6 y 9 y un año antes que ya habían estado intentando alquilar... Sí, había logística habían hecho. Sí, porque habían intentado alquilar un bar cuyo sótano es lindero a la bóveda. Lo alquilaron el bar. Ahora, ¿hicieron un túnel ahí? No. ¿Por qué? Porque creen que lo usaron como inteligencia. Tapadera. Lo mismo pasó con la pared que querían hacer la puerta del garage. En el propio galpón habían montado una pared falsa que se corría para poder evitar que se vea el ingreso a ese túnel que parecía la boca del subterráneo. Esta es la casa donde vivía el entrerriano. No se olviden el nombre. Esto es en Villa Paranacito. Villa Paranacito. Si girás la cabeza, tenés el río. Sí, sí, conozco el lugar porque he ido varias veces en inundaciones. No conozco el lugar. Alejandro Israel Rosendo López, alias Yoni. Hombre que fue sindicado como el autor de un homicidio de este hombre de 60 años allá por el 2014 como parte de lo que nosotros en C5N, con Paulo Cablam a la cabeza, denominamos los piratas del Delta, está señalado como el que cruzaba a los miembros de la banda desde y hacia Uruguay. No tienen acreditado que haya participado de la construcción del cúnel. Sería encubridor. Encubridor de una tentativa. Ahí estás muy lejos de meterlo preso. Te vas alejando un poquito más. No, ya, está liberado en tres días. Pero es un hombre que tiene muchos delitos en su haber. Pero resultó absuelto en aquel juicio. Y fue un verdadero escándalo. Es que ya tiene varias absoluciones también. Sí, bueno, la justicia argentina, ¿no? Claro. Y Alan Daniel Lorenzo Rodríguez. Atención con el uruguayo porque está en Montevideo. No han podido todavía meter el trámite de extradición. Está trabajando en ello el doctor Patricio Ferrari con el fiscal general de San Isidro, el doctor John Brodiad. Si tiene un delito en Uruguay y puede ir preso en Uruguay, va a ser difícil de extraditarlo. Y va a ser difícil. No estaba preso, estaba libre, pero tiene una serie de antecedentes que realmente asustan. Ahora, un hombre con muchísimo poder. De hecho, personal de la policía bonaerense, de la ley de San Isidro, pidió colaboración. No solo a Interpol, sino también al personal de la policía uruguaya. Ahora, lo que sí puede ocurrir, que haciendo Barra, por ejemplo, Barra Brava, sea en parte el financista de la banda. Claro, sí. Porque él puede recaudar en Uruguay en dólares. Un narco. Un hombre con conexiones narco, con conexiones en el fútbol. Está metido en todos los negocios turbios. Aparte, no se crean que en Uruguay no hay trapos. Ah. Que no hay gente de choripan en la cancha. Ahora, Alan Lorenzo, así lo conocen, estuvo en el túnel. Porque ha encontrado una huella. Alan Lorenzo es el... El Barra Brava. El Barra Brava. Alan Lorenzo, el Barra Brava, Alejandro López, el lanchero. Alejandro López quedará como el lanchero. Supongamos. Pero me parece que va a ser difícil, digamos, lograr atrapar al resto, poder un código tipo mafioso y, si no hay otra huella... Bueno, por eso. Es una investigación muy difícil que ya... Pero muy rápida, te digo. Ha sido muy rápida y muy eficiente. Muy eficiente. Que les permitió llegar hasta, por lo menos, empezar a entender qué hicieron cuando se escaparon. Bueno, cuando se escaparon, salieron muy rápido hacia Villa Pananacito, se subieron a la lancha que manejaba Alejandro López. Entonces, Alejandro López los cruzó de forma clandestina hacia la República Oriental del Uruguay, donde la banda se refugió. Ahora, no contaban con haber dejado... Dos errores tenés ya. Claves. La varilla, que detona todo, y la huella, que encuentran en el túnel. Para mí más infantil es la varilla. Y la varilla, sí. La huella te puede pasar que te rompe el guante, ponerle. Y además con la velocidad que se escaparon. Esto lo atribuyen ineludiblemente a que se dieron cuenta que los habían descubierto, se dieron cuenta que tenían que escaparse y se dieron cuenta que había que hacerlo rápido. Pero aparte, ellos estaban ubicados no tan lejos del lugar donde aparece la varilla. Y cuando empezaron a mover la varilla hacia arriba, yo creo que ahí rápidamente se dieron cuenta y se profugaron lo más rápido posible. Y aparte, fíjate que... Lo que pasa es que hay algo que me llama la atención. Porque están diciendo esas zonas, también es barrio. Ahora, debió haber habido un movimiento de autos. Sí. No creo que llegaran en Bondi. No, no, pero ingresaban al galpón y rápidamente se perdían de la vista de los vecinos. De hecho, no había ni siquiera ruidos. Nada de ruidos. No, porque se habían con palas. No se olviden... Sí. ¿Qué es Marquitos? Marcos. Entonces, es una zona comercial también. Entonces, hay movimiento. A pesar de que es cierto que comparte un poco barrio, un poco comercial. Yo lo conozco bastante. Esa zona de bancos, centros, a la vuelta de tribunales. En horario de oficina tiene bastante movimiento. Ah, pues sí, pero no hubo ningún movimiento extraño. Es raro. Los tipos que entraban con palas. Sí. En un galpón que estaba abandonado. Eso es raro. Lo que ocurre es que creen que las palas las entraron en algún vehículo. A la vuelta de tribunales, a dos cuadras de tribunales. No se olviden que la tierra no llegaron a sacarla nunca. De hecho, estaba a punto de colapsar el propio piso del galpón. Iban a tener que soltar en algún momento. O tal vez... Sí, ya estaban a seis metros. O final, claro. Daban el golpe y se escapaban y que la tierra quede ahí. De hecho, tenían... Mirá, tenían... Ahora les voy a decir la cantidad de... En los planos tenían identificados 10 sensores sísmicos, 3 detectores de incendio, los sensores del techo y del piso. Tenían todo. Pero, Diego... Casi todo. El plano está hecho de una manera... Es una construcción de un tipo que sabe hacerlo. Sí, claro. Tenía ventilación. Encofrado. Encofrado. La famosa alfombra en el piso para hacer esas barras para que puedan escaparse y caminar tranquilos. Si no, se te embarra todo. Habían preparado los sostenes para que no se les caiga el techo. Tienen conocimiento, por lo menos, minero. No, sí. Tenían todas las preparaciones. El real salió con nosotros un ingeniero, ¿no? Sí, sí. Un ingeniero respirador. Además, explicaba que seguramente no era para ir a las bóvedas porque a raíz del robo del siglo, había... Sensores en el piso. Sensores que habían cambiado todo. Eso era... Este hombre especulaba sabiendo que era para huir. Por eso la perfección del piso, para no caer y todo eso. Pero igual te digo que a la bóveda, Débora, generalmente no van. Lo que roban son las cajas de seguridad. Claro.